Continuamos, 1 y 0 7, Virginia Gallardo, que le mandamos un beso hoy a toda la gente de socios del espectáculo, fue desvinculada, la echaron básicamente, echaron a Virginia Gallardo de socios del espectáculo, buscan ir por otro lado. Las incorporaciones llamadas panelismo en los programas de espectáculo corren con una mala suerte de, a la hora de justificar tu puesto de trabajo, te tiran con la de necesitamos periodistas. Siempre se ha diferenciado, y yo lo he hecho en todos estos años, menciona esto porque vale la pena. Una cosa es panelismo, otra cosa es periodismo. Son dos cosas diferentes. Panelismo no se estudia, periodismo sí se estudia, y es una profesión hermosa. Panelismo, como bien lo indica la palabra, ejercicio de una persona de estar sentada en una banqueta, barra silla, barra sillón, detrás de un panel, ejerciendo comentario y o opinión acerca de un tema de interés. Punto. Periodista es aquella persona que investiga, que tiene el ejercicio de investigar una información, de chequearla y de publicarla. Te he creado definiciones con lo que se me ha ocurrido ahora en vivo, pero son dos cosas distintas. Una es una persona que se sienta, chanta el culo y habla, y lo otro es una persona que estudió 2, 3, 4, 5, 55 años de lo que fuese. Puede ser bueno o malo, porque vos podés estudiar una carrera y después terminar siendo malísimo, pero no importa. Es esa persona que estudió. Lamentablemente aquellas producciones que llaman a panelistas, cuando el panelismo flaquea o cuando están cansados, básicamente porque están cansados de esa persona, justifican él, necesitamos periodistas. Porque el periodista se supone que investiga, que tiene contactos, que tiene allegados, que tiene información que el panelista quizás no tiene. Lamentablemente en muchos programas de espectáculos, y hasta incluso pueden buscar o de actualidad o de lo que fuesen, hay más panelistas que periodistas. Porque el periodista lo ponen en la gráfica, lo mandan a la calle, y el panelista quizás por ser más masivo, por tener más llegada al público, lo sientan y priorizan antes que una persona que estudió 4 o 5 años. Les pongo el caso de Rosy Oliva. Rosy Oliva que le dieron un espacio en un panel de televisión, o que le han dado espacio a conducir, y muchas chicas que estudian periodismo deportivo o algo, no tienen espacio porque se prioriza un famoso que echa entre el culo en un sillón de panelista antes que una persona que estudió. Lamentablemente no en la tele, sino en muchas cuestiones de la vida es así. Uno puede estudiar 5 o 6 años para estar en una empresa y estudiar, esforzarse siempre, siempre, esforzarse, trabajar todo el día, todos los días como si fuese el último, después viene una secretaria de 1,80m rubia, se encama con el jefe y la ponen arriba tuya, y vos trabajaste 20 años en un lugar, y vos decís, esta rubia se encamó con el viejo show de este, y la vida es así, lamentablemente es así. Pero en este caso, no sé por qué me fui tanto por las ramas, Gallardo, Virginia, está un poquito molesta, pero entiende lo que es la televisión, lo dice ella. Si ella hace 40 años que está en la tele, no tanto no, pero 20 años hará que está. Yo me acuerdo que Virginia llegó a caballo con Ford en el 2010, en el bailando, así que mínimo 20 años debe estar en la tele. O no, 10 años, no, 20 años no, 10 años, 10 años debe estar en la tele y sabe lo que es, que te saquen de un programa y que quizás después, el año que viene, 2024, estará en otro programa. Pero en este caso quedó media tensa la cosa, vamos a ver la nota a continuación, que lo confirmaron desde el AMT, dijeron que la modelo ya recibió tanto la confirmación de esta noticia de los productores del programa, de socios, como de los mismos conductores que la citaron y hablaron al respecto y ya le confirmaron que estas van a ser las últimas dos semanas. O sea, que se va a despedir de socios en la semana del... Esperen que no me anda el... No sé por qué, en la compu hay muchas cosas que no andan. No, no anda, ajustar ahora, pero quiero ver el calendario. Uh, esta computadora voy a tener que apagarla mañana y prenderla. Van a ser las últimas dos semanas, sí, será esta semana y la otra. O sea que si el lunes es 11, 12, 13, 14, el viernes 15 será el último día. Ahí está, sí, arrancó, sí, ya está, gracias. Gracias, gracias por nada, apreté cinco veces el calendario y no anduvo. Eh, sí, está bien, ¿no? El viernes 15, el viernes 15, claro. Virginia Gallardo fue despedida de socios del espectáculo de manera inesperada y reveló la explicación que le dieron desde el canal. Ángel Debrito dio la noticia en LAMN y luego se puso al aire la palabra de la modelo y panelista. Me voy en dos semanas. El 15, son cambios en el programa, me lo comunicaron. Fue un año hermoso para mí, inesperado haber vuelto y entiendo que la tele es así. Los conductores hablaron conmigo, me dijeron lo que dicen siempre, que quieren ir por otro lado, más periodístico. Yo ingresé por dos meses y me quedé todo el año. Así que bueno, mirando el vaso medio lleno, que te contraten por dos meses y que termines todo el año ahí, ¿es algo positivo o no? Porque si a vos te dicen, te vamos a contratar dos meses y después ya está. Y te dejan, y te dejan, y te dejan. Y bueno, quizás pobre habrá confiado de que continuaba. Pero bueno, se vendrán otros cambios. Según lo que me dijeron, y también lo leí, Fede Flowers lo subió. Mati Vázquez, ¿recuerdan el panelista que está y que supongo que ya no va a estar más? En el programa de Mazoco, Mati Vázquez, que siempre se pelea con Ventura, que hemos hecho algún video con Mati el año pasado, que Mati escaló. Le mandamos un beso a Mati, pero que no me mate. Pero ha escalado rapidito Mati. Mati estaba con Mazoco, y ahora parece que se nos va para el 13. Siempre tuve libertad y traje mucha información. Por lo pronto es una renovación, vendrá otra persona más acorde a las necesidades nuevas del canal. El 15 es mi último día, ya estaba establecido que vengan nuevas y buenas propuestas, las que sean. Así que ya confirmado por la misma conductora que Virginia, perdón, por los mismos conductores, por Lucichi y por Payares, que se va el 15 de diciembre la señorita Virginia Gallardo. Vamos a ver en el momento, tenemos acá es lo que hablaba Conlam, a ver. ¡Gracias! ¿Por qué te vas? ¿Qué pasó? Y nada, cambios en el programa. Sí, je, me van a decir no, no creo, pero la información que llegaba es... Sí, se va a decir... Sí, en dos semanas, el 15. Sorprendida claramente, sí. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se comunicó? No, ya no me... ¿Qué sé yo, el arte? No, 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 cero. Bueno, me lo comunicaron, ha sido un año hermoso para mí, inesperado haber vuelto con este equipo en su momento y entiendo después de tantos años que la tele es así y nada. ¿Supone que los conductores se reunieron con vos? Sí, y hablaron conmigo. Y hablaron con vos. ¿Lo plantearon ellos como, che, sentimos que es un cierre de ciclo, que queremos... ¿O tiraron el... para otro lado? No, tiran lo que tiran siempre y yo entiendo y respeto el trabajo de ustedes, que te voy a decir, bueno, de las chicas en el piso en general, quieren ir por el lado más periodístico, bueno, lo obvio. Sí, no, no, pero digamos, lo que te dijeron fue, ¿es decisión nuestra, queremos esto? ¿O es decisión de la producción? ¿O es un tema de reunión que vimos, che, vamos a hacer esto? No sé, yo no pregunto tanto, o sea, por lo pronto era... Yo ingresé en su momento por dos meses, me quedé todo el año, ahora buscan ir por otro lado y yo más que nadie entiendo la televisión, cómo son estas cosas. ¿Te planteo decir, che, queremos que, no sé, te quemes un poquito más, te la juegues acá y de última que pase lo que pase y por ahí vos...? No, no, siempre tuve libertad, siempre tuve libertad. No, no, siempre tuve libertad. No, no, siempre tuve libertad. No, siempre tuve libertad. No, siempre tuve libertad. No, siempre tuve libertad.